Los muertos no pueden pedir cuentas a nadie, así que en su lugar hay que vivir. ¡Depende de mí! ¡Destrozaron mi mundo! ¡Ahora van a yacer aplastados bajo los escombros! No llames a nadie, papá. Nos lo merecemos. Por supuesto que sí. Me vengaré en la próxima vida. Ustedes dos. Ustedes serán mi punto ciego. Pero ahora puedo verte incluso en la oscuridad. Aslim. Aléjate. Quédate donde estás. ¡He dicho que no! ¡Chigan! ¡Que nadie se meta! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Contrólate! ¡No castiganos de una vez! Señoría, le presentamos nuestra solicitud. ¡Adelante! Rechazamos las alegaciones del demandante. No corresponde a nuestra empresa pagar los daños, sino más bien la responsabilidad de nuestro subcontratista. Rechazamos la demanda en su totalidad a la luz de las pruebas. Muy bien. Lo tendré en cuenta. ¡No! Perfecto. Solo queda retocar las mangas y listo, terminamos Bien, la próxima, Geche Pero hoy tengo que irme temprano, Zuna, te avisé ayer ¿Sabes cuántos clientes están esperando? Lo siento, pero estás aquí hasta el cierre Te dije que venía mi hermano, ¿estás zurda? Cuidado con tus modos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cuidado! Métete tu vestido donde no llega el sol, maldita seas Toma esto y ve a colgarlo bien ¿Qué somos, esclavos? Vienen tus clientes, por favor Como si fueran más importantes que mi hermano Dame eso ¿Por qué lo haces? ¡Pincharás a quien lo lleve! A veces tienes que impartir tu propia justicia, cariño Toma Listo Felicidades, Aslim Muchas gracias, Chihan No tenía ni idea de que ibas a venir Me pareció adecuado porque es la empresa a la que represento Puedes dormir tranquilo No hay duda de que la defensa de Aslim será la mejor de todas Muchas gracias, Mete Me gustaría salir temprano hoy Te has ganado el derecho Hasta mañana Gracias ¿Te importa si te llevo? No es necesario Puedo insistir ¿Vamos? Hasta luego Por supuesto, Chihan Perdón Perdón ¿Qué intentas hacer? Alguien nos verá ¿Y qué si lo hacen? ¿Qué? Está bien ¿Nos ponemos en marcha? Por cierto ¿Cómo es posible que seas tan hermosa todo el tiempo? ¿Mmm? Me haces un rojado Acostúmbrate entonces Mira hacia el otro lado ¡Ya! ¿Comemos? No puedo Voy a ver a Herme ¿Te importa si me uno a ti? No te gustaría saber a dónde vamos ¿Y dónde sería eso? No tientes a la suerte, Chi Hablemos a la vuelta, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!